Y con estas imágenes estamos transmitiendo en esta tarde lluviosa y día lluvioso desde la Ciudad de México. Hoy, de veras, la lluvia ha estado en todos lados. Mucha precaución, mucho, mucha, mucha paciencia. Ahí pueden ver ustedes el tráfico que hay en viaducto antes de llegar a lo que es Vertis, a la entrada de Vertis. Después de cruzar Cuauhtémoc, estamos por ingresar al viaducto, pero como pueden ver, la lateral y el viaducto central hasta el tope, llenísimo. Siendo todavía las 5 de la tarde en la Ciudad de México, pero bueno, pues continuamos con ustedes. Grecia, situación complicada, ¿no? Pero complicadísima. Estados Unidos no creo que meta las manos ahí, no le veo forma, pero pobre de la gente también allá en Grecia. Aunque por ahí alguien decía, oye, pero pues bueno, ahora vamos a poder viajar a Grecia a precios más económicos. Pero bueno, el país lo que está sufriendo, esta situación económica y el euro, que bueno... Las bolsas caen en algunos lugares, así es de que tomen sus precauciones a quienes están en la bolsa. Otro de los detalles importantes en este México, la parte de las lluvias y el tráfico. Vieron ahorita la parte, qué padre, es 1-1, si así fungieramos siempre, si así trabajáramos siempre en equipo, 1-1 y no pasaría nada. Esto estaría sensacional. Ejemplo 2, este vehículo nos está indicando que quiere ingresar al carril de la derecha. Quizá quiera salir de lo que es el viaducto. Vamos a darle el paso. Así debemos de trabajar. Había una persona que decía, no, si prendes tus luces te va peor. Pero bueno, miren, nosotros le íbamos a dar el paso. Ya no se pudo. Vamos a cambiarnos de carril. Más adelante, porque ya se aventó el taxi. Primero se duermen. Primero están en la chorcha platicando y después ya quieren aventarse. Luego, luego, tiene que ser taxi, dice alguien por ahí. Bueno, continuamos con ustedes con más aquí a través de Canal M. No te vayas, regreso con ustedes con más reporte vial. Estamos exactamente, Calzada de Tlalpan, muy cercano. Pero nos informan que desde el metro de Tasqueña, tráfico intenso, todo Calzada de Tlalpan hasta San Antonio Abad. Ahí encontrarás el ingreso para el centro de la Ciudad de México, para este Zócalo. La lluvia, como nos comentan, también en Tlalpan, está lloviendo en este momento. Ixtapaluca. La lluvia continúa desde la mañana, muy temprano a las 5 de la mañana. Tormentón que cayó por allá, por Ixtapaluca, por la zona de lo que es el área del centro comercial Ixtapaluca. Y voy a una pausa, regreso rápidamente con más reporte vial desde aquí, desde la Ciudad de México y más información. No te vayas.